En alguna ocasión se le preguntó a Albert Einstein su opinión respecto de qué opinaba él de Mohandas Gandhi, Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi. Y él dijo, algún día en el futuro vamos a llegar a la conclusión que un hombre como él no caminó sobre la tierra. En este mismo sentido, un especialista en economía internacional recientemente fallecido, el doctor, profesor Kenneth Boulding, expresó de la vida y de la obra del profesor Galtung que es tan vasta, tan diversa y tan profunda que es difícil pensar que fue una sola persona la que redactó todos aquellos libros, artículos que al día de hoy, en el año 2011, se cuentan por 136 libros publicados en 60 idiomas y distribuidos en 90 países, además de la publicación a lo largo de casi 60 años de trabajo intelectual de 1500 artículos en revistas especializadas. Las áreas que ha desarrollado el doctor Galtung al largo de su vida son diversas, es algo de lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy, y vamos a ver también por qué son tan diversas, cuál fue el origen, cuál fue el desarrollo y cuáles son las perspectivas que tienen los estudios de la paz. En este sentido, es importante señalar que la vida y la obra del profesor Galtung son indisociables, es imposible separar una de la otra, puesto que, en su caso muy particular, desde el inicio, el devenir intelectual que ha desarrollado ha estado íntimamente vinculado a sus experiencias de vida, incluso antes de que se convirtiera en un profesional de las ciencias sociales. Y bueno, ahí es donde yo quisiera arrancar, y es con los antecedentes. El profesor Galtung nace en una familia perteneciente a la nobleza noruega en el año de 1930, el día 24 de octubre, que por cierto, también se festeja como Día de Naciones Unidas en la ciudad de Oslo. Esta fue la ciudad en la que el profesor Galtung tuvo lo que a su juicio es el encuentro más dramático que tuvo con la violencia, y fue la ocupación nazi-noruega entre 1940 y 1945. ¿Por qué fue tan importante y tan significativo esta experiencia de la ocupación nazi para el profesor Galtung? Bueno, pues porque la guerra literalmente tocó a su puerta. Y ocurre que a finales de febrero de 1944 la policía política del régimen nazi llegó en la madrugada a arrestar a su padre, quien era un connotado político en Oslo, y que se llegó incluso a desempeñar como alcalde en funciones de la capital noruega. Entonces entraron, lo arrestaron, y fue llevado a un campo de concentración. El profesor Galtung tenía en aquel entonces aproximadamente 13 años, y él define ese momento como el momento en el que la violencia entra a su vida. Él dice que no entendía bien a bien qué es lo que pasaba, es decir, no tenía una comprensión racional de aquello que estaba ocurriendo con su padre en lo particular, con su familia en general, con la ciudad y el país como tal, pero sabía que había algo profundamente equivocado. Él sabía que, él sentía, no lo sabía, él sentía que había algo que debía de ser corregido. Incluso tuve la oportunidad de conversar con él hace un par de días, y me decía, mira, yo no tenía palabras, me faltaba vocabulario para expresar el dolor que tenía por saber que mi padre se encontraba en un campo de concentración. Entonces, ese fue el primer parteaguas que él tuvo, digamos, su despertar a la violencia. Afortunadamente, afortunadamente, su padre fue liberado 14 meses después, no ileso, en un cierto sentido, pero bien de salud. Bien de salud y al menos tuvo la suficiente salud para vivir dos décadas más, murió 20 años más tarde. Pero, el profesor Galtung relata que desde ese momento él se abocó a la búsqueda de un léxico, de un marco de entendimiento para dar cuenta de la sensación que él tuvo de dolor. Ahora, él reconoce, reconoce que, pese a que era muy claro su sufrimiento, tenía conciencia de que había quien sufría más, porque al menos en su caso, su padre sí había regresado. que no fue el caso de muchas otras personas que fueron arrestadas y que jamás volvieron. Entonces, él recuerda también un segundo nacimiento ahí, en su vida, y fue el nacimiento de la sensación de solidaridad para con aquellos que no pertenecían a su núcleo social inmediato. esa fue la primera gran experiencia que él tuvo. La segunda, según lo relata en su autobiografía, titulada Juan sin tierra, él dice que el segundo parte de aguas que tuvo fue la muerte de Gandhi. El momento en el que Gandhi entra a la vida del profesor Galton es el día de su muerte. Él recuerda tener cierta noción, cierto conocimiento, siendo un joven de aquello que hacía Gandhi en la India, pero él recuerda con mucha precisión la fecha de su muerte. Y entonces, él incluso utiliza unas palabras diciendo, mira, yo entiendo que era un hombre de muy alto nivel y fue el día que murió y yo tengo la conciencia de saber que estaba siendo testigo de algo muy grande. Podía dimensionar la magnitud de la pérdida aunque no tuviera una comprensión completa de la obra del político de la India. Entonces, esto tuvo lugar en 1948. El profesor apenas estaba a punto de ser convocado a realizar su servicio militar que esa fue, de hecho, la tercera razón que lo motivó, que le despertó la conciencia del desarrollar una ciencia de la paz. Fue la objeción de conciencia. Entonces, primero, fue la violencia, después fue la paz representada en la figura de Gandhi y después vino la necesidad ya racional, ya consciente, de desarrollar una disciplina para la transformación de los conflictos. y esta idea le vino a partir de que fue convocado a cumplir con su servicio militar convocatoria que él rechazó y entonces él presentó al Ministerio Real de Justicia una solicitud y lo expresan esos términos incluso, él solicitaba una licencia para no matar en el nombre del Estado. Una licencia que le fue concedida, le fue concedida, sin embargo, le solicitaron que realizara seis meses de trabajos en el Ministerio de Defensa como alternativa al servicio militar. Él se negó porque decía, bueno, yo sencillamente no quiero tener nada que ver con el Ministerio de Defensa y no voy a trabajar para el Ministerio de Defensa. ¿Por qué no, por ejemplo, me ponen una sanción en la que yo tenía que hacer trabajo por la paz? Fue un poquito demasiado radical para el Ministerio y entonces por negarse a cumplir con este trabajo en el Ministerio de la Defensa fue arrestado y fue puesto en prisión por un periodo de esos seis meses precisamente. El profesor dice que esa experiencia en cárcel, estuvo medio año en la cárcel, fue fundamental porque le permitió tener tiempo para reflexionar respecto a la lógica militar. Es decir, ¿por qué los estados se sienten con el derecho de obligar a sus ciudadanos a capacitarse para matar? Para el profesor Roberto no tenía mucho sentido. Dije, bueno, pareciera ser que la única vía de defensa del Estado y porque así después lo llamaron Departamento de Defensa es por la vía militar, que solamente las amenazas que tienen los estados son militares, porque si es así entonces tiene sentido. Pero dentro de su lógica hay muchas otras cosas que pueden amenazar a un Estado más allá de las amenazas militares. Entonces, si los militares se encargan de las amenazas militares está muy bien, pero ¿qué hacemos con todas las demás amenazas que no tienen respuesta militar? El Estado no está obligando a sus ciudadanos a entrenarse para responder a estas amenazas. Entonces, él comienza a juntar, ya comienza a acuñar conceptos, apoyarnos en la experiencia primaria de la invasión hacia Noruega, la experiencia secundaria y por supuesto con un posterior estudio de la vida y la obra de Gandhi y finalmente con su experiencia de primera mano con la objeción de conciencia el arresto a la cárcel y su relación con el Ministerio de la Defensa. Entonces, estos son los tres parteaguas sobre los que el doctor construye la idea de crear, bueno, no crear una ciencia de la paz sino estudiar una ciencia de la paz y entonces él relata que una vez que fue liberado de la prisión él fue a una biblioteca si no me equivoco en Suecia y solicitó que le prestaran los libros que existieran sobre estudios de paz y la sorpresa que tuvo fue que no había un solo libro con ese título ni en esa biblioteca ni en las siguientes cuatro o cinco bibliotecas que visitó y entonces dijo, bueno, ¿cómo es posible que hayan bibliotecas enteras en estudios de defensa? Hay incluso colegios de guerra como se les llamaba antes ahora les llaman colegios de la defensa nacional habían ministerios de guerra ahora les llaman defensa también pero no había una sola publicación al menos en los países nórdicos en materia de estudios de paz entonces se dio cuenta que la investigación no tenía que ser por piezas bibliográficas sino que tenía que buscar una rama de estudio que abordara la paz en particular como objeto de estudio y encontró que esa rama era inexistente al menos en la academia formal habían aproximaciones desde la filosofía habían aproximaciones de otras disciplinas pero no existía un corpus teórico acuñado definido referido bibliográficamente legitimado institucionalmente con programas académicos de grado, de posgrado o con especializaciones prácticas en materia de paz y entonces ahí es donde él dice que él siente un llamado y dice bueno al darme cuenta al percatarme que no existían programas de paz pues imaginé que esa debería ser mi tarea desarrollar un programa de estudios de paz para ello él en todo este proceso de reflexión consiguió un doctorado por la universidad de Oslo en matemáticas él es matemático de profesión en el año 56 y un año después consiguió obtener también un doctorado en sociología por la universidad de columbia con quien por cierto doctorado que por cierto obtuvo teniendo como profesores a sociólogos connotados de la universidad de columbia entre ellos Robert Camerton y Paul Lassersfeld ellos fueron profesores del profesor Galtung y el profesor relata que cuando les planteó a ambos su idea de iniciar una disciplina en los estudios de paz la respuesta de ellos fue mira la paz no es chic la paz no vende pero bueno si eso quiere dedicar tu vida adelante te apoyamos pero no sabemos de qué estás hablando básicamente y entonces él lo que hace es que funda el PRIO el PRIO tiene la fama de ser el primer centro de estudios de paz y entonces ...de manera oficial, dentro de la oferta académica de la universidad. Y en tercer lugar, porque su legitimación institucional, es decir, la permanencia del Peace Research Institute en Oslo, iba a depender de los resultados obtenidos después de que concluyeran sus proyectos de investigación. Y esta es la segunda de 10 partes, a lo largo de las cuales voy a desarrollar la vida y la obra del profesor Galtung. El Peace Research Institute de Oslo. Contaba con 5 miembros, el profesor Galtung siendo el líder de un equipo compuesto por otros 4 investigadores. Y entonces, es fundado en 1959. Y para desarrollar su plan de trabajo, ellos tenían 5 ejes analíticos. Es decir, escogieron 5 temas, objetivo. Escogieron 5 temas, los cuales iban a funcionar como temas experimento. Es decir, ellos no sabían a dónde iban a llegar como tal. De hecho, ni siquiera estaban seguros de que iban a tener éxito fundando los estudios de la paz. Fue una idea. Se convencieron todos y entonces desarrollaron 5 proyectos, a partir de los cuales, que fueron muy cuidadosamente seleccionados. Vamos a ver cuáles eran. El primero, teorías del conflicto. Dijeron, bueno, necesitamos desarrollar un lenguaje, un lenguaje particular para esta disciplina. Y entonces, el profesor Galtung y un par de asistentes más, comenzaron a hacer una búsqueda transdisciplinar. Me parece que fueron 15 o 16 disciplinas diferentes, las que tomaron, no solo dentro de las ciencias sociales, sino también, por ejemplo, cómo se define un conflicto en términos matemáticos. Cómo se define un conflicto en términos biológicos. Qué es un conflicto químico. O qué es lo que los físicos entienden por conflicto. Entonces, tomaron cerca, me parece, 15 o 16 disciplinas. Y dentro de cada una de estas disciplinas, acerca de 10 autores. Entonces, estamos hablando que hicieron una revisión de teorías de conflicto de cerca de 160 autores en una mecánica transdisciplinas. Ellos lo que buscaban era encontrar una definición de conflicto que fuera funcional en lo práctico, pero que también respondiera a las necesidades que se tenían en las diferentes disciplinas. En este sentido, los estudios de paz nacen no solo dentro o en el seno de las ciencias sociales, sino que de origen tenían una perspectiva transdisciplinar, al grado incluso que el propio profesor Galtung, él dice, es una equivocación colocar a los estudios de paz como una rama de la sociología, o como una rama de las ciencias sociales, porque no pertenece a las ciencias sociales. Los estudios de paz de origen estuvieron diseñados para, incluyendo perspectivas de las ciencias sociales, que no se limitaran a ellas. Y entonces, en una entrevista yo le preguntaba, profesor, ¿a qué se parecen los estudios de paz como disciplina científica? Me dice, mira, lo más cercano que hay es los estudios médicos. Pero entonces no se puede circunscribir el rango o el ámbito de acción de los estudios de paz solo a las ciencias sociales. Vamos a ver eso un poquito más en la conferencia el día de mañana, cómo se construyen, de qué se tratan los estudios de paz, pero esa es una idea que vale la pena colocar sobre la mesa desde el comienzo. Entonces, teoría del conflicto fue la primera línea de investigación para la fundación del PRI. La segunda fueron los duelos. Los duelos. Uno de los investigadores que formaban parte del equipo de trabajo del profesor Galtung se abocó al análisis de los duelos que se desarrollaban como mecanismos de resolución de conflictos en Europa, particularmente en los siglos XV y XVI. Entonces, la lógica era tratar de entender cuál era la filosofía subyaciente de los duelos, porque de entrada se consideraba que tenía que morir uno de los actores en el conflicto. Y bueno, de ahí vino un estudio muy amplio en donde encontraban incluso la función de Dios, es decir, cuando se enfrentaban dos nobles en un duelo, aquel que perdiera porque Dios no estaba de su lado. Y bueno, era uno de los argumentos, encontraron muchísimos más, pero encontraron, por ejemplo, un dato interesante, y es que los duelos comenzaron a caer en desuso cuando se ejecutaban entre sujetos de diferentes clases sociales. Es decir, cuando los duelos se llevaban a cabo, solamente entre nobles no había problema, era un sistema muy estable. El problema fue cuando sujetos pertenecientes a diferentes clases sociales se enfrentaban en duelo y ganaba el de la clase social más baja. Porque entonces eso comenzaba a sugerir un cierto rango de igualdad entre los sujetos. Y entonces los duelos comenzaron a caer en desuso por parte de aquellos que les dieron origen, que eran los nobles. Pero bueno, entonces hay un estudio muy completo sobre los duelos como mecánica de interacción para resolución de conflictos. En una forma un tanto, o bastante más brutal, bastante menos sofisticada, pero siguiendo la misma lógica que presentaban los ministerios de defensa al convocar a los ciudadanos al servicio militar. Es decir, un duelo era un uno a uno, en el caso de una guerra, es un ejército contra otro, pero es la necesidad de exterminar al otro para terminar con el conflicto. La tercera línea de investigación del PRIO, estamos hablando del año de 1959, fue el programa Indo-Noruego de Kerala. Este fue un programa de asistencia técnica de cooperación para el desarrollo que tenía el gobierno noruego con una comunidad pesquera en Kerala, en la India. Y la razón por la que tomaron este programa era porque había algo en los conflictos, había algo invisible en las mecánicas de interacción y conflicto. Es algo que después fue conocido como desarrollo. Es decir, y que el doctor por cierto acuñó, una de las razones que le dio proyección académica fue haber acuñado el término de violencia estructural. La violencia estructural, lo adelanto desde ahora, aunque se va a desarrollar con mucha más extensión el día de mañana, es aquella violencia que se encuentra inscrita en la forma como operan las instituciones. No depende de los sujetos, sino de las instituciones. Y en esa medida, pese a que es mucho, muy letal, tiende a ser también invisible. Esta idea de la violencia estructural se comenzó a desarrollar en sus ámbitos generales con el análisis de este proyecto, el proyecto Indo-Noruego para el desarrollo de pesquerías en Geralda. El cuarto, el cuarto tema de investigación que tuvo el PRIO fueron los medios de comunicación y la visita de Khrushchev. Ocurre que detectaron patrones de propaganda en la prensa, o algo que por supuesto no era nuevo, ya se venía viendo desde mucho antes, pero buscaron insertarlo en, bueno, qué tienen que ver los medios de comunicación, la política y la paz. Esta fue la semilla de donde posterior, sobre la cual, o de la cual, mejor dicho, salió la creación de un área muy específica en estudios de paz conocida como comunicación no violenta, y dentro de la comunicación no violenta, un área muy particular que es el periodismo para la paz, que básicamente propone formas mediante las cuales se puede trabajar con medios de comunicación para que puedan auxiliar a la transformación de conflictos por medios pacíficos en lugar de agravarlos. Entonces, la semilla de todo eso fue vino de este cuarto proyecto o línea de investigación del PRIO. El quinto es la opinión pública y la energía nuclear. Es un tema de algún modo asociado a la cuarta línea de investigación, pero diferente porque aquí, no solamente era opinión pública y energía nuclear, sino también movilización social. Es decir, una cosa es que la gente opine sobre un tema y otra cosa es que opine y actúe al respecto. Entonces, aquí se comenzaron a sentar las bases para la definición de los criterios, los márgenes de acción, los límites, las condiciones necesarias para la movilización social, que después cobraron ya una forma mucho más articulada con la definición de las tres grandes líneas de los movimientos pacifistas. Esta fue la llave de entrada a ese conocimiento. Muy bien. Los resultados de estos cinco proyectos de investigación se presentaron cuatro años más tarde, en el año de 1963. Fue el año en el que se consiguió llegar a algunas conclusiones, si bien no definitivas, al menos si sólidas, se hicieron una gran cantidad de experimentos de campo, investigación hemerográfica, bibliográfica, entrevistas, procesos, seminarios para discutir los resultados preliminares obtenidos, y ellos consiguieron tener un corpus más o menos articulado de conclusiones de estos cinco líneas de investigación cuatro años más tarde, en 1963. Y con esto, con estos documentos, se construye la primera revista especializada en estudios de paz, que nace en 1964, y que es el Journal of Peace Research, editado por el PRIO y financiado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oslo. Entonces, el primer volumen de la primera revista especializada en estudios de paz contiene el resultado de estas cinco líneas de investigación. Ahora, esto ha evolucionado de cuando fueron diseñados al día de hoy, y ahora ya tenemos la posibilidad de darle una ubicación, digamos, geográfica más clara, con un lenguaje un poco más moderno, menos barroco, y entonces tenemos que los estudios de las teorías del conflicto que se desarrollaron fueron la semilla de la base teórica que ahora tenemos en estudios de paz. Los duelos apuntaron a la necesidad del desarrollo de los aspectos prácticos de los conflictos. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque, a decir del doctor Galtung, la teoría sin la práctica no sirve de absolutamente nada. Al menos no, en términos de estudios de paz y conflictos. Lo vamos a ver un poco más tarde también. Esta conciencia le llegó al doctor Galtung en el año de 1958, si no me equivoco, haciendo estudios doctorales en Virginia, en los Estados Unidos, respecto de las políticas de segregación entre la gente de ascendencia afroamericana y la gente de raza blanca. Se dio cuenta de que después de una gran cantidad de entrevistas, parece que hicieron alrededor de 600, 700 entrevistas en este proyecto doctoral, era relativamente fácil tener conocimiento de primera mano de las diferentes perspectivas que se tenían del conflicto racial en los Estados Unidos. Y entonces, el profesor relata que sentados, dijeron, mira, con material más que suficiente para hacer un análisis y sacar tres o cuatro tesis doctorales de aquí. Muy bien. ¿Y eso en qué va a ayudar a las personas que te dieron esta información? No te va a ayudar en nada. No les va a ayudar absolutamente nada. Entonces, él concibió desde el principio la necesidad inexcusable de que los estudios de la paz desarrollaran de forma paralela tanto un cuerpo teórico como un cuerpo práctico. Porque de nada sirve tener especialistas en mediación de café. Gente que puede citar todos los autores relevantes en estudios de paz, que conocen todas las teorías, que saben de las diferentes aproximaciones a la paz, a los conflictos y a la violencia, pero que no saben establecer una mecánica de diálogo para la prevención de la violencia. Entonces, la teoría sin la práctica es inútil. Y esto viene, se comenzó a presentar, se comenzó a detectar estos estudios primarios en la década de los 50. Entonces, tenemos una dimensión teórica que era la primera línea analítica, una dimensión práctica que era la segunda línea de investigación. El proyecto de Kerala sugiere lo que ahora conocemos como los vínculos entre la paz y el desarrollo en el marco de lo que se conoce como violencia estructural. El análisis de la cuarta línea de investigación Medios y Khrushchev habla sobre la relación entre medios de comunicación y paz. Y la quinta sobre paz y ciencias políticas. Entonces, lo que tenemos es que desde el principio, desde el principio, los estudios de paz surgen como una disciplina transdisciplinar. Y esto, por supuesto, nos lleva, nos lleva a preguntarnos qué ha sido desde su fundación hasta el día de hoy. Pero antes, un pequeño resumen. Después de todas estas investigaciones, después de estas historias de vida del profesor Galton, después de la publicación del Journal of Peace Research, después de haber analizado las conclusiones publicadas en esta revista, se sintieron en condiciones de dar una definición de lo que eran los estudios de la paz. Y la definición es la siguiente. Estudios de paz es la disciplina cuyo objeto de estudio son los procesos de conflicto, las condiciones para la paz y las alternativas a la violencia en la que los conflictos se consideran como naturales, la realización de la paz como una meta deseable y a la violencia como un fenómeno evitable. Esto es fundamental. Es fundamental por los tres elementos que toman. Paz, violencia y conflictos. En primer lugar, dicen, los conflictos no son problemáticos. Los conflictos no es igual a la violencia porque ese es un simplismo en el que cae incluso al día de hoy con una frecuencia alucinante los medios de comunicación. Hablan del conflicto en Medio Oriente, hablan del conflicto en Libia, en México hablan del conflicto en narcotráfico, cuando no están hablando del conflicto en narcotráfico ni del conflicto en Libia ni del conflicto en Medio Oriente. Están hablando de la violencia en cada uno de estos tres lugares, pero no del conflicto. Violencia y conflicto son dos cosas muy diferentes y es por eso que los estudios de la paz se dedican al análisis de los conflictos como un fenómeno natural de las relaciones humanas. Los conflictos de suyo no implican la necesidad de la violencia. se hace una distinción conceptual. La violencia es el resultado de un conflicto mal manejado. Pero también hay otro elemento fundamental y es el de la paz en esta definición de los estudios de paz. y el elemento es el siguiente dice el profesor Galtung los estudios de paz no pretenden desde el origen una neutralidad real o supuesta. Tiene una intención muy clara y es los estudios de paz tienen que estar o construirse desarrollarse con la intención de alcanzar la paz no solamente de conocerla de forma teórica. Entonces hay una carga ética, moral, valorativa muy fuerte. no es una disciplina que pretende una cientificidad equidistante de las partes. Tiene una carga valorativa muy fuerte desde origen. Y es por eso que se considera con los conflictos como naturales la realización de la paz como una meta deseable y la violencia como un fenómeno evitable. Muy bien. Este es el resumen. Dijeron si esta es la disciplina que vamos a desarrollar y ya vimos que tiene un origen transdisciplinar desde su concepción ¿dónde estamos ahora? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué impacto ha tenido en el área de las ciencias sociales en general? Bueno, estos son algunos de los desarrollos de todo este trabajo primigenio de la década de los 50's de principios de los 60's y después de 50 años de estarlo impulsando primero en los países nórdicos y después en diferentes lugares alrededor del mundo al punto de que hoy por ejemplo en los Estados Unidos se tienen cerca de 350 programas de estudios de posgrado en materia de paz en México tenemos solamente dos tenemos la tercera parte de su población lo cual es una vergüenza pero algunos de los desarrollos en las diferentes disciplinas son los siguientes en ciencias sociales pese a los a la oposición a la fuerte oposición del doctor Galtung de incluir a los estudios de paz en las ciencias sociales o de circunscribirlos a las ciencias sociales pues ahí es donde se les ha ubicado ¿no? entonces se le ve como una aportación a las ciencias sociales el profesor dice que es algo más profundo pero en fin entonces en ciencias sociales tenemos estudios de paz y conflictos en ciencias políticas estudios especializados en materia de resistencia pacífica y de lucha no violenta y también de desobediencia civil son tres cosas diferentes en ciencias de la comunicación tenemos el área de la comunicación no violenta en muchos casos dentro de las facultades en donde se detallan estas áreas de especialización todavía tienen una un aura un tanto marginal en algunos casos o extravagante en otros son pocas las facultades que han asumido los estudios de paz como parte como un elemento regular dentro de sus currículas o de sus ofertas académicas al día de hoy a principio del siglo XXI se le siguen viendo como áreas marginales o minoritarias lo cual llama mucho la atención como si tuviéramos un mundo que vive en paz y no la necesita ¿no? dentro de la ciencia de la comunicación tenemos el periodismo y dentro del periodismo el periodismo de paz como uno de los desarrollos posteriores modernos que se presentan ahora y que es posible estudiar en algunos programas en algunos países en el derecho tenemos los medios alternos de solución de conflictos que es una tendencia no es nueva en algunos países europeos en Inglaterra en lo particular los Estados Unidos ya tienen mucha historia pero que si es nuevo en América Latina en América Latina al menos la necesidad de implementar medios alternos de solución de conflictos como alternativas a los procesos en tribunales en el derecho en primer lugar es una se presentó como una necesidad explosiva por la ineficiencia de los sistemas judiciales en general pero también se mostró es decir el primer motivo para impulsarlo fue de economía procesal mientras un proceso judicial en cualquier tribunal latinoamericano promedio se lleva dos años un proceso en un centro de mediación tiene una duración promedio de 10 días entonces por economía procesal y para desahogo de gran cantidad del trabajo que se presenta en tribunales se comienzan a desarrollar los medios alternos de solución de conflictos que en general se circunscriben a cuatro áreas que son negociación conciliación arbitraje y mediación y por supuesto algunas instituciones paralelas como los tribunales de justicia indígena los tribunales de justicia restaurativa los centros de mediación y conciliación pero en el caso de América Latina las reformas judiciales para implementar los medios alternos de solución de conflictos han funcionado como la llave de entrada de las otras áreas de los estudios de paz es decir normalmente se empieza por medios alternos pero uno construye sobre esa primera reforma y entonces comienza a tener contacto con medios de comunicación con centros académicos y se comienzan a proponer el fortalecimiento y la investigación en alguna de las otras áreas en alguna de las otras disciplinas en trabajo social se tiene un área todavía está en pañales está creciendo en cultura de la solidaridad cultura de la solidaridad como una primera aproximación a un conocimiento que después se especializa un poco más en área de cultura de la transparencia cultura de la legalidad cultura de transformación de conflictos y sobre estos cuatro círculos previos la cultura de la paz en el ámbito de la economía se han desarrollado los modelos de economías autosustentables como vías para evitar procesos de explotación o procesos de desarrollo de los unos con base en el subdesarrollo de los otros es decir para prevenir procesos de violencia estructural en el área de sociología tenemos algunos ya trabajos en prevención de la violencia esto por supuesto también no ha crecido de forma aislada la sociología sino de la mano con algunos análisis estudios y aproximaciones incluso en materia de neurobiología y biología en general hay algunos trabajos por ejemplo que sostienen que hay sujetos que no pueden evitar ser violentos no porque sean intrínsecamente malos sino por la manera en la que funciona su química cerebral y eso por supuesto también acerca los estudios de la paz a áreas como la psiquiatría en materia de tecnología se ha estudiado la redistribución de poder algo que por cierto tuvo mucho mucho impulso en la década de los ochentas finales de los setentas principios de los ochentas con lo que se conoció como la necesidad de un nuevo orden internacional informático es decir la descentralización por ejemplo de agencias informativas en Londres y Nueva York se necesitan no solamente medios de comunicación alternativos sino una descentralización de los principales medios de comunicación para poder empoderar a aquellos que no tienen acceso o que se encuentran en circunstancias sociales desfavorecidas en teología es fundamental también se ha hecho mucho trabajo en materia de estudios de paz no solamente en términos de diálogo interreligioso y lo que llaman ecumenismo sino también en particular en la detección de las de los aspectos suaves de cada una de las diferentes confesiones religiosas es decir el diálogo por sí mismo ayuda es fundamental si sin el diálogo no pasa nada no pero lo es todo no el diálogo solamente es una vía para llegar a algo pero no es suficiente es un requisito indispensable sin el cual nada ocurre pero no lo es todo y en este sentido qué cosa lo es todo en materia de estudios de paz y religión el encontrar la capacidad no solamente de que diferentes confesiones tengan una interacción pacífica sino que sepan también encontrar los aspectos suaves compatibles de cada una de esas interpretaciones religiosas porque todas las religiones pueden entender uno puede poner el acento en los aspectos duros intolerantes ortodoxos de las religiones y eso se puede construir a partir del diálogo también entonces no solamente es que dialoguen diferentes confesiones religiosas sino que también que encuentren los aspectos más suaves y compatibles sin perder por supuesto la esencia de cada una de las interpretaciones en psicología se tienen estudios de la reconciliación en museografía se tienen museos para la paz y la reconciliación estas ya son áreas muy especializadas dentro de los estudios de paz por supuesto ocurre que entre más especializada es el área menos son los sujetos que se dedican a ella o menos son los sujetos que tienen las calificaciones profesionales para un desarrollo óptimo en caso de museografía son muy pocos los museos de paz que existen y es que aquí es fundamental entender una cosa una cosa son museos de paz y otra cosa son museos en contra de la violencia esto es muy importante porque y esto lo vamos a ver un poco también el día de mañana la paz no es lo mismo que la no violencia hay dos tipos de paz de acuerdo a los modelos de acuerdo a los modelos teóricos del profesor Galton y son la paz positiva y la paz negativa la no violencia califica como un bajo nivel de paz negativa pero la paz positiva es aquel sistema de interacción entre los individuos en los que existe cooperación entre aquellos que tuvieron dificultades en el pasado es decir no basta con que los sujetos no se agredan eso es paz negativa eso es un mínimo indispensable sí pero no es suficiente paz positiva es cuando aquellos que tuvieron conflicto o incluso violencia ahora colaboran de forma conjunta y esa esa realidad o esa nueva realidad conjunta es una cosa que los museos de paz o los museos en general no reflejan que los museos de no violencia tampoco reflejan y que los museos de paz que si lo reflejan lo hacen bien pero son minoritarios se cuentan prácticamente alrededor del mundo con una sola mano hay cinco museos de paz alrededor del mundo estudios militares esto también es fundamental ocurre que los estudios de paz no solamente han permeado en las ciencias sociales y en sus múltiples áreas sino también en la ciencia militar y aquí en particular digo hay muchas formas en las que los estudios de paz han impactado en la ciencia militar pero en particular yo quisiera destacar dos que son la defensa defensiva y el transarmamentismo ¿a qué se refieren con defensa defensiva y transarmamentismo? para explicar el contenido de estos dos conceptos el profesor Galton utiliza una anécdota y él dice que en tiempos de la guerra fría él presentó esta propuesta de defensa defensiva y transarmamentismo tanto al movimiento pacifista como a la OTAN y al pacto de Varsovia y que los pacifistas dijeron que era una idea muy violenta que era demasiado militar para el movimiento pacifista y la OTAN dijo que era una idea demasiado pacifista para una organización como la OTAN bueno ¿en qué consistía? ¿de qué se trataba? él dice bueno existen cuatro doctrinas militares en general la ofensa ofensiva la ofensa defensiva o lo que se conoce como los ataques preventivos la defensa ofensiva y la defensa defensiva cuando aquí hay dos elementos en cada una de estas cuatro opciones uno habla de la intención y otro habla de la capacidad la defensa defensiva tiene que ver con mi intención es defenderme y aunque suene redundante me defiendo defendiéndome pero ¿cómo sé que mi adversario está interpretándolo de ese modo? ¿cómo puedo garantizar que mi adversario tenga la certeza de que me estoy defendiendo y no de que lo estoy atacando? es muy sencillo de acuerdo con la naturaleza del material que utilizo yo para defenderme no es lo mismo el armamento ofensivo que el armamento defensivo como no es lo mismo por ejemplo un rifle de asalto que un escudo antimotines un rifle de asalto por definición es un arma ofensiva mientras que un escudo antimotines por definición es un arma defensiva la diferencia es que si tú colocas una cierta distancia entre los sujetos en conflicto las armas se vuelven inútiles así por ejemplo si alguien no quiere ser lastimado por un tolete como lo utilizan las policías antimotines basta con que el sujeto ponga una distancia y eso le da una naturaleza defensiva al equipo policíaco algo que no ocurre con por ejemplo las armas de fuego que por definición están diseñadas para alcanzar grandes distancias entonces las características particulares del equipo militar que uno utiliza definen su naturaleza defensiva u ofensiva si son de larga distancia son ofensivas si para su uso requieren corta distancia entonces son armamentos defensivos la propuesta de la defensa defensiva y del transarmamentismo lo que dice es no vamos a abogar por una desmilitarización en la que estamos hablando del contexto de la guerra fría no vamos a abogar por una desmilitarización de los bloques porque sería una locura ninguno lo va a aceptar pero vamos a proponerles que desarticulen su armamento ofensivo y fortalezcan su armamento defensivo entonces tú puedes por ejemplo desmontar cabezas nucleares en misiles de largo alcance transcontinentales y fortalecer capacidades de defensa convencional o por ejemplo el paradigma en materia de defensa defensiva y transarmamentismo al día de hoy es Suiza Suiza es el único país alrededor del mundo bueno en el caso europeo en particular que carece de un ejército o un ejército regular ocurre que el sistema de defensa suizo es el paramilitarismo de la sociedad todo varón suizo arriba de los 18 años tiene un rifle de asalto en su casa es la sociedad más militarizada per cápita alrededor del mundo y entonces si tú tienes que toda la sociedad tiene capacidad militar no necesitas un ejército porque tienen toda la capacidad para defenderse de una invasión pero su armamento y sus características militares no resultan amenazantes para ninguno de sus vecinos y esa es una de las razones por las que Suiza es el único país que ha conseguido mantenerse al margen de conflagraciones bélicas directas porque así un milenio llevan 852 años sin guerra es el único país que puede presumir eso y es el país más armado per cápita entonces ese es el punto extremo de la defensa defensiva habilitar capacidad de defensa y desarticular capacidad de ofensiva bueno esta fue la propuesta que el movimiento pacifista en la guerra fría encontró demasiado violenta y que la OTAN encontró demasiado pacífica bien estas son algunas de las aportaciones intelectuales del profesor a diferentes campos a diferentes disciplinas y la pregunta entonces es ¿cómo se le ha reconocido ese trabajo? y algunos de los reconocimientos que le ha recibido son doctorados honoris causa esto por supuesto estrictamente en el ámbito académico y en materia de reconocimientos académicos el profesor ha recibido 10 doctorados honoris causa por universidades de México España Alemania Italia Japón Suecia Romania y Finlandia si ustedes revisan la lista van a encontrar que tiene doctorados no solo en el área de las ciencias sociales o en el área de los estudios de la paz sino en áreas en las que sus desarrollos han encontrado una resonancia muy fuerte como el derecho por ejemplo en áreas como el budismo la religión en áreas como estudios del futuro que fue una disciplina que el profesor contribuyó a fundar también en la década de los 70 él fue el primer secretario general de la organización internacional de estudios del futuro algo que ahora se conoce no como estudios del futuro sino como análisis prospectivo tiene también cuatro profesorados honorarios por universidades de Alemania China y España estos son los reconocimientos académicos y es que estos reconocimientos académicos no solamente es por su obra publicada por sus artículos por la influencia de su pensamiento por la cantidad de citas por supuesto que uno puede encontrar sobre su trabajo sino también por su trabajo práctico aquí hay que recordar una vez más esta idea que tiene el doctor de que no hay nada más teórico que una buena práctica ni nada más práctico que una buena teoría y en este sentido la cantidad de publicaciones que tiene el doctor en su haber tanto periodísticas como como universitarias libros artículos especializados y artículos de difusión se acompaña de su trabajo práctico como mediador en este sentido él se ha desempeñado como un profesor del tiempo completo en el circuito académico pero también como un mediador del tiempo completo en el circuito político profesional y en este sentido él ha participado en cerca de 100 conflictos internacionales algunos de los cuales son los siguientes en las Américas él fue la persona que propuso el acuerdo mediante el cual se definió el límite territorial que había provocado ya tres guerras entre Ecuador y Perú la propuesta fue una zona binacional con un parque natural ocurre que había un diferente territorio entre Ecuador y Perú y el profesor dijo bueno ¿en qué consiste el conflicto? y parecía ser un conflicto relativamente simple para ese tipo de conflictos ¿por qué relativamente simple? en primer lugar porque no había recursos naturales de gran valía en el área entonces eso facilitó mucho el proceso de diálogo en segundo lugar fue relativamente simple porque era un conflicto entre naciones pero no entre comunidades es decir las diferencias eran más bien a nivel nacional y no a nivel comunitario entonces había una cierta de homogeneidad entre las partes en conflicto y era además relativamente sencillo porque dependía de una frontera es decir eso Ecuador y Perú fueron a la guerra tres veces para definir una frontera y el problema con la definición de la frontera es que no se ponían de acuerdo en cuál era el mejor criterio para definir por dónde trazarla habían tomado el caso de un río pero el problema es que era un río que aparecía y desaparecía dependiendo si era verano o era invierno y entonces uno no puede tener una frontera que existe y no existe en seis meses lo que hizo el profesor es siguiendo este modelo teórico de que la paz solamente se alcanza en su nivel más alto ahí en donde están representados los intereses legítimos de todos los contratantes y que solamente espasa aquel arreglo en donde los contratantes están dispuestos a colaborar aún a pesar de haber tenido encuentros violentos en el pasado el profesor dijo el problema con las fronteras en este caso de Ecuador y Perú en lo particular es que son divisivas por definición entonces ¿cómo podemos trascender la naturaleza divisiva de una frontera? y él dijo bueno ¿por qué no hacemos una zona binacional? una zona que pertenezca no a un país o a otro sino a ambos esa era una realidad que prácticamente no existía en América Latina no era una realidad nueva en general porque había ya algunos antecedentes en otras latitudes y en otros momentos pero en América Latina era una realidad nueva y es que ese es uno de los principios para resolución de conflictos que define el doctor Galton para transformar un conflicto de nada sirve reconstruir las relaciones como estaban porque esas relaciones fueron las que provocaron el problema en primera instancia uno necesita generar una realidad nueva una realidad alternativa y entonces si la definición de la frontera era lo que provocaba problemas de origen bueno entonces necesitamos algo diferente a una frontera divisiva porque en una frontera conjunta una zona binacional y el proyecto para construir esa zona binacional fue la localización de un parque natural y porque un parque natural para evitar un proceso de industrialización que comenzara a provocar problemas de codicia por generación de ingresos entonces ahí hay un elemento de una realidad nueva en el futuro pero también de prevención de la violencia ocurre que el proyecto fue presentado la segunda mitad de los noventas a un expresidente de Ecuador y tres años después el acuerdo con exactamente ese contenido fue firmado y al día de hoy no ha vuelto a ocurrir una guerra o una confrontación armada por ese motivo en esa zona entre esos dos actores esa solución la dio el doctor Galpin también ha sido mediador en múltiples ocasiones con diferentes partes en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en este caso le ha tocado conversar con Fidel Castro en su momento de hecho le ha tocado conversar también con Che Guevara y bueno ha ido y venido a Cuba y a los Estados Unidos con cierta frecuencia a lo largo de cinco décadas y él dice es una de las mediaciones más fracasadas que he tenido en mi vida no he conseguido absolutamente nada con mis mediaciones ahí ha estado en Colombia de hecho estuvimos la semana pasada en Colombia doctor dice que Colombia es un caso muy particular porque la gente ya asume la violencia como algo natural y este es un fenómeno que vamos a ver el día de mañana los tres tipos de la violencia en el caso de Colombia pese a que lo que se presenta en medios es la violencia directa entre guerrillas grupos paramilitares y las fuerzas armadas ya ese es el menor de los problemas que tienen su problema fundamental ahora es la violencia cultural cuando la violencia ya no solamente es normal sino es aceptable ha sido mediador ahí como también fue mediador en los diferentes países de las diferentes guerras civiles en América Central en Honduras en Guatemala en El Salvador en Nicaragua estas son algunas de las mediaciones que ha tenido en América en Europa fue mediador entre el gobierno noruego y las comunidades SAMI que es el equivalente a los grupos indígenas en los países nórdicos fue también mediador y lo es de hecho de forma concomitante en las relaciones entre el país vasco y España en particular en lo referente al manejo de ETA ha sido también mediador para procesos migratorios en Gibraltar entre los migrantes que van de África del Norte y que tratan de entrar a España o Europa en general por B de Ceuta y Melilla y también en Irlanda del Norte en Inglaterra desde Yugoslavia fue una de las zonas en donde el profesor Galtung estuvo más activo en términos de mediación estuvo en las diferentes repúblicas Bosnia-Herzegovina y fue mediación de muchos niveles con muchas responsabilidades con muchos actores en un momento dado él dice mira hay diferentes mediaciones es decir una cosa es la mediación que haces para manejo de crisis cuando tienes ya fenómenos de violencia armada presente es un tipo de mediación otra es la mediación que haces para prevención de la violencia y otra más es la mediación que haces para procesos de reconciliación cada una tiene sus peculiaridades pese a que todos entran en el marco de la mediación son tres áreas muy diferentes que requieren habilidades muy diferentes y en las que se conversa con partes muy diferentes en un momento dado en un momento dado el profesor dice solamente hay dos reglas en materia de mediación solamente hay dos garantías en materia de mediación estudios de paz y estudios de conflicto la primera es si tú crees que el conflicto es de dos partes por definición estás equivocado y si crees que solamente hay dos salidas a un conflicto que gana uno que gana el otro por definición también estás equivocado y eso lo vamos a desarrollar un poquito más el día de mañana y la otra norma la única la segunda regla que se cumple casi con seguridad es que la violencia genera violencia y esa es una de las razones por las que la condena de la violencia como resolución de conflictos no solamente es moral sino también es práctica es táctica no funciona una revisión por ejemplo que hicimos el profesor Galtung y yo de la violencia armada en América Latina en tiempos de las dictaduras entre los finales de los 60 y principios de los 80 le dimos un seguimiento a los 10 grupos guerrilleros en 10 países diferentes de América Latina más importantes y encontramos que en 8 de los 10 casos la violencia armada solamente los llevó al aniquilamiento solamente hubieron dos casos exitosos en los que la guerrilla consiguió éxitos significativos por la vía armada uno fue Nicaragua en 1979 y el otro fue Cuba en 1959 pero si uno por ejemplo revisa qué fue lo que le pasó al grupo de los montoneros en Argentina fueron aniquilados al grupo de los tupamaros en Paraguay fueron aniquilados al movimiento revolucionario Tupac Amaro y a Sendero Luminoso en Perú fueron aniquilados a la liga comunista 23 de septiembre y a la liga espartaco y a las FLN en México fueron aniquilados a la URNG en Guatemala fue aniquilada a la FMLN en El Salvador fue aniquilado la vía armada no solamente hay que condenarla por la naturaleza perversa de la violencia en sí misma sino también al menos de este lado del mundo porque políticamente no funciona históricamente ha tenido un éxito del 20% y ocurre que muchos de estos que en su momento fueron movimientos armados devinieron después en partidos políticos y por la vía electoral accedieron al poder y ahí es donde tenemos el caso de un Daniel Ortega por ejemplo que llegó como presidente en 1979 en Nicaragua por la vía armada después fue electoralmente defenestrado del poder y ahora es presidente una vez más pero por la vía electoral lo mismo pasa por ejemplo y eso lo platicamos con el presidente de Paraguay con Fernando Lugo quien fue guerrillero en su momento en Paraguay su movimiento armado fue aniquilado y ahora por la vía electoral llegó a la presidencia y esa historia se ha repetido una y otra vez vamos al caso de Venezuela una vez más él intentó un golpe de estado fracasó y por la vía electoral llegó al poder y ahí se ha mantenido por la vía electoral entonces políticamente estratégicamente tácticamente es más rentable la no violencia que la violencia al menos eso dice la experiencia histórica que hay salvedades seguro toda norma tiene salvedades pero he entrevistado al profesor en esta materia y le digo yo eso es lo que hemos visto en América Latina como es en otras latitudes me dice es exactamente lo mismo y él me citaba el caso por ejemplo de las revoluciones árabas por 32 años yihad islámica egipcia trató por medios violentos de derrocar a Hosni Mubarak y no lo consiguieron 15 días de resistencia no violenta en la plaza del Tajir lo desfenestraron del poder entonces con 15 días de movimientos no violentos se consiguió aquello que por 30 años no se consiguió por la vía armada y esa experiencia se repite una y otra vez eso es algo que el doctor Galtung ha visto en las Américas es algo que ha visto en Europa en Noruega en Euskadi en el caso de la ETA lo vio también en Bosnia-Herzegovina en Croacia en Eslovenia en Montenegro en Albania lo ha visto también en el área del Cáucaso la zona que se encuentra entre el Mar Negro y el Mar Caspio al sur de Rusia y al norte de Irán en donde hay una explosividad por confrontaciones o por choques comunitaria étnica e interpretaciones religiosas entre diferentes comunidades en Georgia en Armenia y en Azerbaiyán el profesor ha sido mediador también ahí en particular en los conflictos entre Osetia del Norte y Rusia Osetia del Sur y Georgia el conflicto territorial el diferendo por Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán y el conflicto por supuesto también entre las comunidades aseríes en el norte de Irán y el gobierno de Irán ha estado en Medio Oriente por supuesto ha tenido mediaciones en Líbano en diferentes momentos en Israel-Palestina en diferentes momentos me conversaba que hace dos semanas realizó su mediación número o su visita número 63 a Israel-Palestina en la que le ha tocado conversar con prácticamente todos los actores del conflicto entre refugiados miembros del gobierno israelí miembros de la de la Autoridad Nacional Palestina miembros de la Organización para la Liberación de Palestina con miembros de Hamas con miembros de Yihad Islámica con miembros del partido Shaz en Israel entonces ha conversado con prácticamente todos los actores y una vez más dice pese a que es mi visita número 63 y he conversado con miles de sujetos en Israel-Palestina con cientos de sectores ha sido totalmente un fracaso mi mediación no he conseguido absolutamente nada lo curioso es aquí como anécdota histórica el profesor dice que él presentó su primera visita al Medio Oriente fue en 1963 teniendo el 32 años y que en aquel entonces escribió un documento en donde proponía una solución de dos estados y que fue ampliamente ignorado cuando tenía un auditorio de origen israelí pero cuando lo presentó en un auditorio palestino llamó mucho la atención y que un profesor de la Universidad del Cairo que se encontraba presente le pidió el documento para traducirlo al árabe lo tradujo y se distribuyeron 100 mil copias del documento y el profesor que le pidió el documento era Butros Butros Gali entonces dice mira habrá sido Butros Gali habrán sido 100 mil copias pero no tuvo el más mínimo impacto y esa es una de las condiciones que dice el profesor en materia de mediación que son necesarias como mediador hay que tener paciencia hay resultados no las mediaciones no necesariamente dan resultados de forma inmediata puede tomar algo de tiempo y es por eso que él a sus 82 años dice es importante vivir mucho para ver si funcionó lo que hiciste entonces ha estado en Líbano ha estado en Israel Palestina participó en unas mediaciones para que buscaban prevenir la guerra del Golfo obviamente no tuvo éxito estuvo también participando en procesos de mediación para tratar de transformar el conflicto entre Irán e Irak entre 1980 y 1988 que produjo un millón de muertos de ambos lados ha estado haciendo mediación también en África ha estado en Angola en Somalia en Namibia en Sudáfrica en la región de los grandes lagos estuvo haciendo mediación entre de procesos de reconciliación entre Jutus y Tutsis en Ruanda y en Burundi en lo particular ha estado sin duda también en África en África del Norte en particular en Libia y ha estado en Egipto en Asia es una de las regiones en las que el profesor ha tenido más actividad en materia de mediación ha estado en Filipinas mediano entre musulmanes y cristianos ha estado en Afganistán con gente del Talibán y con gente perteneciente a Al Qaeda haciendo mediación comunitaria en primera instancia pero es decir no solamente mediación para prevenir la violencia entre los ocupantes del país y los afganos sino también para prevenir la violencia entre los diferentes grupos de afganos porque hay seis comunidades principales y tienen en ocasiones malas relaciones entre ellas ha estado en Cachemira mediando ha estado en el Tíbet con China en Sri Lanka Japón en Okinawa ha estado en Malasia en Vietnam en Laos en Camboya mucho de esta mediación son procesos de reconciliación muchos son de prevención de la violencia y muchos son de manejo de crisis como fue en el caso de Sri Lanka donde hasta hace algunos años los tigres tamiles tenían una presencia muy fuerte pero que terminaron siendo básicamente masacrados por el gobierno singalés al doctor le tocó participar en los procesos de mediación el día que se les masacró él estaba funcionando como una suerte de vehículo de negociación de último momento entre el gobierno y la dirigencia rebelde que no funcionó entonces los singaleses dijeron pues hemos resuelto el problema de la violencia aniquilando al otro regresando la ciencia política al menos 200 años y es una cosa que por cierto fortaleció y legítimo dentro de esta cultura de la violencia que se tiene en Colombia las políticas entre comillas de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe crítica que el propio profesor Gartung le hizo a Álvaro Uribe hace un par de años matando a las FARC matando al ELN desmovilizando a las autodefensas unidades de Colombia no se resuelve el conflicto solamente se matan las FARC se mata al ELN y se desmoviliza a los paramilitares pero eliminar a uno de los actores no implica la resolución del conflicto esa es la ilusión que tuvo el gobierno de Sri Lanka al aniquilar a los tamiles y la ilusión que tiene la política de seguridad democrática en Colombia con el caso de la guerrilla los pueden matar a todos tal vez lo hagan pero en 5 años van a tener una nueva guerrilla con la misma agenda y tal vez con unas siglas diferentes entonces el actor no es el conflicto el doctor ha aprendido eso a lo largo de 100 mediaciones conflictos internacionales entre otros también Indonesia y Timor Oriental y por supuesto uno que no no podemos dejar pasar no podemos olvidar que es la mediación que hizo el doctor para resolver el conflicto por la publicación de un Dario Danes de las caricaturas del profeta el profesor Galtung fue la persona que hizo la mediación que eventualmente desactivó la crisis fue un equipo de mediación convocado por la fundación Córdoba organizado por profesora Basarúa en España a donde acudió la delegación del gobierno danés acudió también una delegación de la organización de la conferencia islámica y los mediadores fueron el profesor Galtung por un lado y el profesor Tariq Ramadán por el otro entonces Tariq Ramadán profesor de estudios islámicos muy reconocido en el Reino Unido él funcionó como interlocutor con el gobierno danés por el lado de los musulmanes y el profesor Galtung funcionó como interlocutor con la organización de la conferencia islámica por el lado de los no musulmanes en general de los diarios nórdicos porque estas caricaturas de Mahoma fueron publicadas no solamente en Dinamarca sino también en Noruega y eso fue menos conocido y siendo el profesor un noruego entonces se sentía con la legitimidad como interlocutor algo que fue validado por el gobierno danés entonces de un día para otro se dejaron de quemar banderas danesas se terminó el boicot la mantequilla danesa y se dejaron de quemar embajadas ¿cómo fue posible? bueno la razón es sencilla las manifestaciones estaban centralmente organizadas y como dice el profesor aquello que es centralmente activado puede ser centralmente desactivado esa es una de las mediaciones exitosas que tuvo el profesor ahora dice el problema es que la arrogancia danesa impide un proceso de reconciliación fueron lo suficientemente honestos para reconocer que habían cometido un error pero no fueron lo suficientemente modestos como para pedir un perdón entonces la reconciliación en este momento está en un proceso de trauma no hay buenas relaciones entre el mundo musulmán y el gobierno danés sin embargo no se publican caricaturas y no se queman embajadas la relación de tramos entonces es un estado de paz negativa pero no hay cooperación entre los sujetos entonces no se tiene el estado de paz positiva otras aportaciones que ha tenido el doctor por supuesto volviendo al campo de lo académico tenemos los estudios de paz en el 59 en las ciencias sociales y tenemos un segundo elemento que es el proyecto Camelot esta fue una aportación no por algo que se hizo sino por algo que no se hizo el proyecto Camelot fue un proyecto que impulsó el pentágono en América Latina en el año 64 65 que era o fue estuvo planteado al menos de ese modo en su momento el proyecto en ciencias sociales mejor financiado hasta el momento en la historia de América Latina tenía un financiamiento de un millón y medio de dólares y lo que buscaba era reclutar a la élite de las ciencias sociales latinoamericanas para que trabajara en este proyecto pero sin saber que era un proyecto del pentágono y en que consistía el proyecto Camelot consistía en utilizar las mejores mentes de las ciencias sociales latinoamericanas para detectar patrones de radicalización de movimientos sociales con la intención de diseñar políticas públicas para atenderlos antes de que se radicalizaran ese es un eufemismo para lo que se conoce como políticas de contrainsurgencia estamos hablando de mediados de la década de los sesentas cuando ya se comenzaba a presentar los golpes de estado que pues fueron clásicos en América Latina particularmente en la década de los setentas y estamos hablando ya de el arranque pleno de la guerra fría después del triunfo del primero de enero del 59 en Cuba entonces básicamente se trataba de un proyecto de contrainsurgencia era un proyecto secreto al que el profesor Galtung fue invitado en su calidad de profesor de la Flaxo en Chile estaba trabajando en la Flaxo en Chile como profesor de ciencias sociales le enviaron una invitación sin embargo por un error administrativo le incluyeron un documento que no iba destinado a los investigadores pero que se lo incluyeron a él y que básicamente explicaba sin mayor ambaje de que se trataba entonces el doctor revisa el documento lo hace público provoca un escándalo de hecho en Chile que es de los pocos países en América Latina en los que Johan Galtung es muy conocido y esto precisamente por Camelot tiene el apodo le dicen el arcángel de Chile a Johan Galtung porque básicamente consiguió evitar que lo mejor de la ciencia social trabajar al servicio de las dictaduras esto por supuesto llevó a casi la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Chile y eventualmente a la cancelación del proyecto al menos con ese nombre y con ese formato porque después fue rearticulado con un nombre diferente se llamó el proyecto simpático y parece ser que eventualmente se salieron con la suya esa fue una gran aportación que hizo el profesor Galtung a la región latinoamericana y a las ciencias sociales en general la declaración de Cocoyo que en 1974 fue escrita aquí en México el redactor principal fue el profesor Galtung en el marco de las actividades de Naciones Unidas y fue y es conocido hasta el día de hoy como el documento liberado por Naciones Unidas más progresista y de tan progresista que sufrió la censura y el veto de Henry Kissinger está disponible en línea y es un clásico dentro de de las es uno de los textos clásicos emitidos por por Naciones Unidas en particular por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estamos por terminar tenemos el método Transcend bosquejado en su forma final en 1966 adoptado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en particular por el programa de administración de desastres se mantiene al día de hoy como el único método de mediación que tiene Naciones Unidas y es con el que capacitan incluso ellos editaron el manual y es con el que capacitan a su personal en Ginebra la pregunta es después de haber hecho todo esto después de haber mediado más de 100 conflictos publicado más de 130 libros escrito más de 1500 artículos ¿por qué no ha recibido el Nobel de la Paz? y la respuesta es muy sencilla y él dice bueno es que el Nobel se lo dan a todo aquel que no critique la política exterior noruega entonces a mí nunca me lo van a dar he sido candidato consecutivo los últimos 20 años y sistemáticamente me lo han negado han dado el Nobel a gente como Henry Dunant fundador de la Cruz Roja Internacional le han dado el Nobel a la Cruz Roja Internacional le han dado el Nobel más recientemente a Naciones Unidas y a tres mujeres dos de Liberia y una de Yemen este año y son Nobeles muy bien merecidos muy bien merecidos en todos estos casos sin embargo le han dado también el Nobel a Henry Kissinger a Mara Genbegin a James Carter quien financiaba grupos paramilitares y escuadrón de la muerte en América Central y a Barack Obama que por cierto es el primer caso en que se presenta un premio Nobel a la paz cuyo discurso de recepción del Nobel se utiliza para defender la guerra eso habla no tanto de Obama como habla del Nobel y por cierto dato interesante hay dos sujetos uno de ellos es el profesor Galton a quien no le han dado el Nobel y seguramente no se lo van a dar tampoco pero hay otro y ese otro es Gandhi Gandhi nunca recibió el Nobel de la Paz y la razón que dio el comité noruego que asigna el Nobel es que era demasiado violento eso fue la razón por la que Gandhi nunca salió el premio Nobel Noam Chomsky por supuesto tampoco lo ha recibido pero no hay que olvidar que el premio Nobel de la Paz no lo otorga una organización independiente sino es un comité del parlamento noruego entonces son políticos haciendo política como alternativa el parlamento sueco construyó una institución que es el Right Lively Hall Award que tiene la intención de ser un premio menos político pero con pero con más legitimidad y ese fue un premio que le dieron al profesor Galton en 1987 se le conoce como el premio Nobel de la Paz Alternativa si uno revisa la lista de quienes han recibido este título ninguno tiene en su currículum 3.2 millones de muertos en Indochina Vietnam Laos y Camboya básicamente como Henry Kissinger 200.000 muertos en Indonesia otros 200.000 en la guerra civil en Guatemala un golpe de estado en 1973 en Chile nadie que haya recibido el Right Lively Hall tiene eso en sus antecedentes finalmente estoy por concluir un par de minutos estos son algunos de los personajes que he tenido la oportunidad de conocer el profesor Galton en términos de 70 80 años de andar recorriendo el mundo ha conocido sociólogos como Robert Camerton y Paul Lazarsfeld que son pilares de la sociología moderna ha conocido también Samuel Huntington quien era su amigo por cierto muy amigo suyo a Tarik Ramadán a Ernesto Che Guevara a Fidel Castro a Zbigniew Brzezinski ha conocido a Martin Luther King a Olof Palme al Dalai Lama ha conocido también al presidente Lyndon B. Johnson a Robert McNamara quien fue el ministro de defensa de Kennedy presidente de la fundación Ford y presidente del Banco Mundial quien también por cierto también era amigo del profesor Galton a la reina Faradiva que era la señor esposa del Shah de Irán ha conocido a Ferdinand de Imelda Marcos quienes también eran sus amigos por cierto a ellos los conoció siendo profesor de la Universidad de Hawái que fue donde Ferdinand de Imelda Marcos se exiliaron después de que salieron de su país a Nicolai Chauchesco a Ray Mondaron Boutros Boutros Gali ha conocido a Nkrumah en Ghana al general Ghiap que se le conoce como el talento militar más destacado del siglo XX fue la persona que le ganó la guerra de Vietnam a los estadounidenses conoció también al príncipe Hassan Bin Talal en Jordania y a Nikita Khrushchev conoció al varón de Rothschild a Salvador Allende a Danilo Dolce en Italia a quien se le conoce como el Gandhi de Italia conoció a Luis Echeverría en el caso de México y más recientemente también al presidente Álvaro Uribe en Colombia a Fernando Lugo en Paraguay y a Felipe González que fue el presidente del gobierno español quisiera finalizar solamente indicando algunos de sus textos más destacados son son libros de los 153 que ha publicado claves para comprender su evolución histórica como sujeto como intelectual sus aportaciones a la teoría y a la práctica de la paz y que dan una idea también por cierto de la variedad de sus intereses el primero se llama La meta es el camino Gandhi hoy lo que hizo el profesor Galtung fue leer la totalidad de la obra de Gandhi que las obras completas componen 80 volúmenes de 500 páginas cada uno es una enciclopedia el profesor leyó todo y lo sintetizó en un solo libro de 132 páginas que explica cómo se tiene que realizar la no violencia y la resistencia pacífica como la entendía Gandhi pero para que sea efectiva entonces al día de hoy parecía ser que en español es el único texto con esa aproximación y con esa riqueza pese a que es un volumen muy delgado el segundo libro se llama Trascender y Transformar una introducción al trabajo de conflictos es en esencia un manual en mediación y en estudios de paz para que no tienen la más remota idea es el libro más traducido del doctor ha sido editado en 32 idiomas y se distribuye en 60 países Conflict Transformation by Peaceful Means no tiene traducción al español todavía pero es el manual que editó Naciones Unidas con el mismo contenido del otro manual pero esto es para personal especializado particularmente diplomáticos o científicos políticos tiene otro libro que es 50 años 100 perspectivas en paz y conflictos en donde como su nombre lo indica contiene 100 diagnósticos 100 pronósticos y 100 procesos terapéuticos recomendaciones para transformación de 100 conflictos internacionales en donde el profesor ha participado a lo largo de 50 años un volumen paralelo a este se llama 50 años 25 paisajes intelectuales explorados que es el libro que a juicio del profesor Galtung es su obra más relevante él dice de los 136 libros que he escrito este es el libro más importante porque contiene una síntesis de mis 25 aportaciones en 25 campos diferentes y en ese sentido es una suerte de mapa para el resto de mi bibliografía tiene el libro reporteando conflictos una introducción al periodismo de paz que es el único volumen editado en español o en el mundo hispanoparlante como un manual para periodistas y especialistas en medios de comunicación de cómo pueden trabajar en diarios en radios en televisión o en prensa para ayudar a transformar conflictos en lugar de agravarlos paz por medios pacíficos es un volumen seminal en este sentido tiene un nivel doctoral y es la matriz que permite entender los últimos cuatro libros publicados por el doctor Galton es un libro difícil de conseguir al menos en América Latina porque fue editado en España y aún así es difícil de conseguir en España el penúltimo libro se llama Investigaciones Teóricas es un texto editado por un muy buen amigo del profesor Galton se llama Benjamin Oltra por la Universidad de Alicante en donde él tomó los textos más significativos que ha presentado el profesor que ha escrito el profesor Galton en su vida y los compiló en un solo volumen entonces ahí está la teoría estructural del imperialismo ahí está la teoría de la violencia estructural ahí está la declaración de Cocoyoc ahí está también su semblanza autobiográfica que después terminó en el último libro que les presento que se llama Juan Sin Tierra Autobiografía un texto que fue escrito en un periodo de un mes tiene 500 páginas fue editado primero en Noruega ganó el premio literario más prestigiado en Noruega no ha sido traducido todavía al inglés bueno fue traducido al inglés pero no fue editado y después del noruego fue traducido y editado al español está agotado el día en estos momentos sin embargo el profesor pretende relanzarlo el próximo año bueno con eso concluyo y nos vemos mañana y nos vemos